La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Lunes 1 de Noviembre del 2021, Tiempo Ordinario, Ciclo B, Año Impar, Solemnidad de Todos los Santos. Solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria. En el gozo único de esta festividad, la iglesia santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así, el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio, y un día, la corona del triunfo, en la visión eterna de la Divina Majestad. Vísperas Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Cuando contemplo el cielo, de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo, de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado. El amor y la pena despiertan en mi pecho, un ansia ardiente. Despiden larga vena, los ojos hechos fuente, hasta que digo al fin, con voz doliente. Morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que tu Alteza nació, ¿qué desventura la tiene en esta cárcel baja, oscura? ¿Qué mortal desatino de la verdad, aleja así el sentido, que de tu bien divino olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido? El hombre está entregado, al sueño de su suerte no cuidando, y con paso callado, el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. Oh, despertad mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales, hechas a bien tamaño, podrán vivir de sombras y de engaño. Ay, levantad los ojos, a cuesta celestial eterna esfera, burlaréis los antojos de a cuesta lisonjera vida, con cuanto teme y cuanto espera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todos los pueblos de pie delante del trono. Antífona del Salmo 109, el Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. De todos los pueblos de pie delante del trono. Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Por eso recibirán la noble corona de manos del Señor. Antífono del Salmo 115 Acción de Gracias en el Templo Tenía fe aún cuando dije, ¡Qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, ¡Los hombres son unos mentirosos! ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Por eso recibirán la noble corona de manos del Señor. Con tu sangre nos compraste, Señor Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino para nuestro Dios. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Himno de los redimidos. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, el honor, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con tu sangre nos compraste, Señor Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino para nuestro Dios. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Nosotros somos templo del Dios vivo. Así lo dijo Él. Habitaré y caminaré con ellos. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Estas promesas tenemos, queridos hermanos. Por eso, limpiemos toda suciedad de cuerpo de espíritu para ir completando nuestra consagración en el temor de Dios. santos y justos, alegraos en el Señor. santos y justos, alegraos en el Señor. Dios os eligió como herencia suya. alegraos en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. santos y justos, alegraos en el Señor. Señor, que glorioso es el reino donde todos los santos gozan con Cristo. Vestidos con vestiduras blancas, siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Antífona del cántico evangélico de la bienaventurada Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué glorioso es el reino, donde todos los santos gozan con Cristo. Vestidos con vestiduras blancas, siguen al Cordero, a donde quiera que vaya. PERECES Invoquemos con alegría a Dios, corona de todos los santos, y digámosle, Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Dios sapientísimo, que por medio de Cristo has constituido a los apóstoles fundamento de tu iglesia, conserva a tus fieles en la doctrina que ellos enseñaron. Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Tú, que has dado a los mártires la fortaleza del testimonio, hasta derramar su sangre, haz de los cristianos testigos fieles de tu Hijo. Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Tú, que has dado a las santas vírgenes el don insigne de invitar a Cristo virgen, haz que reconozcan la virginidad a ti consagrada como una señal particular de los bienes celestiales. Tú, que manifiestas en todos los santos tu presencia, tu rostro y tu palabra, otorga a tus fieles sentirse más cerca de ti por su imitación. Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Concede a los difuntos vivir por siempre en compañía de la bienaventurada Virgen María de San José y de todos los santos, y otórganos a nosotros por su intercesión esa misma compañía. Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Acudamos a los santos pidiendo su intercesión, nuestras necesidades de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, en un momento de silencio. Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Adoctrinados por el mismo Señor, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.